Hola soy Nestor y te diré que pasó todo comenzó en un día normal nada fuera de lo común yo iba a la casa de mi amigo Luis para jugar con él pero mire por la ventana y vi que su madre lo regañaba porque cree que le hizo algo a Carlitos su madre dijo ya me cansé de ti Luis desearía que no fueras mi hijo y que dejaras a Carlitos en paz mientras Carlitos se reía de él Luis muy enojado dijo esto no se va a quedar así me vengaré de ustedes ya me tienen harto y se fue a su cuarto yo me quedo un poco preocupado pero no es de mucha importancia y regresé a mi casa al día siguiente decidí ir a la casa de Luis para ver si ya se la había pasado el enojo cuando llegué toque su puerta pero vi que la puerta estaba medio abierta así que entré y vi que todo estaba oscuro y yo traté de buscar el interruptor hasta que lo encontré hasta que escuché gritos fui a ver provenía de la habitación de la mamá de Luis cuando entra a su habitación no lo podía su madre en ese momento apareció Carlitos y le dice primo porque mataste mi tía él dijo porque ya me tienes harto mi mamá siempre te trata bien y te compra todo y te hará todo como si fuera su hijo consentido y a mí no me compra nada ni lo que le pido ahora vas a morir en ese momento Carlitos le quiso dar una patada a Luis pero Luis saca un machete y de una le cortó el brazo a Carlitos Carlitos grito durísimo yo no podía creer lo que estaba viendo como es posible que Luis le cortó un brazo a Carlitos necesito hacer algo sino Carlitos va a morir pero no me podía mover y mi corazón no dejaba de palpitar rápido Carlitos comenzó a sangrar Luis aprovechó y le cortó la cabeza a Carlitos sólo veía la cabeza buscar lentamente al suelo Luis comenzó a reírse jajajajajajajajajajajajajajajajajaja y dice te dije que me la ibas a pagar muy caro tonto niño cueste lo que me cueste apenas la cabeza de Carlitos cayó al suelo yo estaba realmente horrorizado ante aquella escena así que salí a toque su puerta a ella me abrió y me dijo que pasaba yo le conté lo que había pasado ella no podía creer como mataron a Carlitos y dijo vamos a vengar a Carlitos cueste lo que cueste Luis va a pagar por esto.